Los granadinos y las granadinas sentimos que esta imagen de la Virgen, que la Conchita, que nuestra Madre, es un don del cielo, un don que nos regaló el Señor para que nosotros nos sintiéramos acompañados. Calle Santa Lucía fue el lugar que los granadinos escogieron para rezarle a la Virgen María, en una celebración donde faltaron los cofios, pero no el fervor de la gente. María, Madre de Dios, juega por nosotras. Y ahora a pesar de mi edad, pues sigo atendiendo a la Virgen donde esté, la busco y siempre con ese mismo fervor, esa devoción. He recibido la gracia de ella porque una vez me encontraba en la cárcel y precisamente estando en la cárcel, un 28 de diciembre salí, que si fue casualidad, que si fue milagro, para mí fue un milagro. Desde pequeña se lo enseña a tu mamá, se lo enseño yo a mi niña y entonces así nosotros después vamos atendiendo esa tradición año con año. Y es que a diferencia de otras ciudades del país, Granada celebra la gritería de manera particular. En Granada la devoción a la Virgen es un poco distinta que en el resto del país, como han visto no existe la gritería tradicional de ir de altar en altar cantando y recibiendo el gofio o las cajetas. Hay la costumbre más bien de llevarla cada día de la novena a un barrio distinto, donde se reza la novena y se hace una predicación. Hay como dos formas totalmente distintas de celebrarla, que los franciscanos promovieron allá y que la que los franciscanos promovieron aquí, que es más dedicada a la oración en los barrios más que doméstica.